Becky G, ¿qué tal, qué tal? No mucho, estoy caliente, muchas gracias. Muchas gracias, o sea, tíos, esta noche vas a trabajar muchísimo. Sí, pero muy feliz, muy feliz con todo el trabajo. Cantar, este, presentar de todo. No me nada. Además, además, además. Lo hace todo y todo, lo hace perfecto. Todo, todo, todo. Además que este, ayer celebramos algo grande porque... I mean, yo no soy tan grande, o sea... ¿Qué? Sin pijamas. Sin pijamas. ¿A cuándo? One billion. Al billón, al billón de vistas en YouTube. Increíble, felicidades. Gracias. O sea, lo dices porque ya, o sea, otros videos también han llegado. No, 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 pero cada uno es algo muy especial porque yo siento que esta colaboración con Nati, como artista en la industria de la música latina, especialmente en la música urbana, esta canción yo creo que empezó una conversación que decidimos empezar y eso me da mucha felicidad que ha llegado a ese nivel de éxito y sigue subiendo y... It's awesome, you know, and I got to do with my friend, which is the best part. Ay, amo a Nati, amo a Nati. I love her. No, en serio que sí. Tenemos una sorpresita. Sorpresa. Tenemos una sorpresa. Es un honor. No sé si estás preparada. A ver, tenemos un honor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte del billón de vistas que llegaste ayer, también has llegado a 10 millones de suscriptores en YouTube. Yes, you did. ¡10 millones! ¡10 millones! Bueno, y aparte de eso, o sea, no solamente llegas a los 10 millones, sino que Google te presenta con un premio desde el Diamond Button. ¿Puedes ver si el Diamond Button? Así que aquí te lo van a presentar, oficialmente aquí en latinxnow, gracias. ¡Oh, Dios mío! Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, guys, this is like my new clutch, you know. I need to split my lip blaster. ¡Así es! Con la cartera, a ver, a ver, un discurso. No. Speech, speech. ¿Qué puedo decir? O sea, muy feliz, pero también no puedo estar aquí sin los fans. ¡Thank you guys so much por seguirme! desde el principio tengo muchos fans que son OG Beasters, I love you guys so so much thank you y que seguimos adelante son 10 millones de suscriptores te acuerdas de los primeros 10 do you remember that? when you had the first 10 subscribers I mean, yeah no I do, o sea, yo creo que para mi siempre fue una plataforma para expresarme, o sea, si verá covers o videos chistosos o sea, fue algo super natural querer conectar con mi público, pero obviamente mi público ha crecido mucho, so thank you guys 10 millones increíble, bueno Becky esta noche, o sea, vas a cantar ¿cuántas veces nos puedes contar? tengo dos presentaciones dos presentaciones creo que vamos a tratar de tener en total, con este outfit included, va a ser como 8 o 9 outfit changes y también nominada entonces, como dije esta noche vas a trabajar muchísimo, muchísimo estás guapísima gracias Becky por estar aquí en serio nos vemos ya ahí en el show nos tenemos que tomar fotos y todo ¿no? Natasha está en este momento con Steve Ayoki, así que nada, a ver, a ver bueno, y si quieren seguir aprendiendo de moda todo lo que sí y todo lo que no subscribe suscríbanse yo sí quiero aprender suscríbanse hey you guys suscríbanse Eva 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 Eva